Estoy aprendiendo a usar máquinas que sé que están condenadas a dejar de funcionar o sea que ya no responden a un paradigma productivo Mientras esta va subiendo, aquí ya va bajando Esto es para darle más o menos velocidad Tira, aleja el motor Me pareció interesante la interfase de una máquina Primero dilapidar que es el trabajo para tratar de reconfigurar esa noción Es algo no tecnológico también se puede convertir en un medio Trabajo con máquinas pero también trabajo con la palabra de propaganda Entonces tampoco que la parte de la técnica no haga que uno se olvide de esa otra parte La performance 25 de noviembre, 24 horas de impresión y lo que sentí ese día hacer Tiene algo que ver con la transmisión, ¿no? Por eso me parece interesante que también sea en la radio